¿Qué es la historia de Isaac? Sucede que Isaac y su esposa Rivká, mucho menor que él, al cabo de 20 años de casados, tienen mellizos, Yaacov y Esav. Estos dos mellizos se parecen mucho de niños, pero en realidad están llamados a ser dos extremos absolutamente opuestos en la realidad. En términos de nuestros días los vamos a llamar que de Yaacov sale Israel y de Esav sale Edom. Y olvidémonos de las personas, quedémonos con la caracterología. Edom está interesado en este mundo. Edom está interesado en reinar sobre la tierra, en reinar sobre esta realidad. Y en toda la medida de lo posible de quitar al creador del medio. Igual que Nimrod en tiempos de la torre de Babel, Edom quiere que el creador se quede con el mundo de lo alto y haga con él lo que quiera, en tanto nosotros reinamos sobre el mundo bajo y nos quedamos aquí. Israel, en cambio, la idea germinal de Israel es lograr el Tikkun Olam, la rectificación del mundo entero, elevar toda la realidad material como hemos estado estudiando nosotros, desde la sefirah de Malhut hasta arriba del todo, pasar por la Ajna, por la sumisión, por la Abdalá, por la discriminación y llegar al endulzamiento con la Geulá, con la redención completa. Esto va a empezar a revelarse a medida que Yaacob y Esab crecen. Resulta que Esab es un cazador, es un hombre que vagabundea y se dedica al ocio la mayor parte del tiempo. Y Yaacob, en tanto, es un estudioso, un hombre, dice la Torá, Ishtam Yoshebo Halim, un hombre que guarda su inocencia y está todo el tiempo dentro del Ogel, dentro de la tienda, dentro de la casa, dentro del lugar del Torá, acerca de lo cual estudiamos con Sarai, cuando vienen los ángeles, y preguntan a Abraham, ¿dónde está tu esposa? Abraham contesta también, está en el Ogel, en la tienda, no en la tienda de negocio, sino en la tienda en la que habitan. Es el lugar sagrado, es el lugar de Torá, es el lugar de pudor. Esab anda por la vida y viene de tanto en tanto a casa, y Yaacob está sentado, dedicado a la Torá, dedicado a crecer espiritualmente, en el Ogel, en la tienda de su padre. Un día, cuando ellas tienen 63 años, muere su abuelo Abraham. Esab no se encuentra en el lugar, pareciera que no se entera, y Yaacob acompaña a su padre, sepultan a Abraham Abinu, en la misma cueva de Majpelá, en la cueva que Abraham había comprado para sepultar a su esposa Sará, en la ciudad de Gebrón, donde también se encuentran enterrados, nada menos que Adán y Javá, Adán y Eva, en un nivel más profundo de la misma cueva, y retornan a su hogar como si fuera. Es costumbre ya desde aquel entonces, tras llevar a alguien a sepultura, a alguien querido a sepultura, se realiza una comida, en la que se intenta abundar en elementos que sean redondos. Hoy día, cuando uno va a una casa enlutada, y lleva comida con uno el primer día, se acostumbra a llevar huevos, para simbolizar de algún modo la ciclicidad de la vida. Eso de que hoy estás y mañana no estás, y hoy estás triste y mañana vas a estar feliz, etc. Si la vida es cíclica, también este momento malo va a pasar, y también vas a estar del otro lado de la circunferencia. Por esa razón, Yaacob estaba preparando en ese momento un guiso de lentejas, de lentejas rojas, porque las lentejas son redondas. Y ahí llega Esav, que viene, cuentan nuestros sabios, de cometer cinco pecados, cinco crímenes, bastante severos en el correr del día, y se encuentra muy cansado. Y hay un episodio que se entiende con mucha dificultad y en el que no vamos a profundizar ahora. Hay una negociación muy rara. Llega Esav y dice estar hambriento, y en una transacción muy breve, hace un intercambio con Yaacob, en el cual Esav cree salir él con toda la ventaja. El caso es que Esav vende su primogenitura, y vender su primogenitura es vender la heredad espiritual, que hay que transmitir, que Yitzhak recibió de Abraham y que Yitzhak tiene que llegar a su vez. Y a cambio de eso, recibe guiso de lentejas, que es lo que él necesita para sustentar en este momento su vida, en este mundo, que es lo que le importa. Y la Torah dice mucho más severamente todavía, después de culminada la transacción, Esav come su banquete y dice, Esav despreció la primogenitura. La primogenitura en los términos espirituales de que hablamos en ese contexto, no la primogenitura de ahora. La primogenitura en términos de que yo soy el que llevo la bandera del legado monoteísta a partir de ahora. A mí me toca ahora dirigir el mundo hacia su redención. Eso era la primogenitura. Esto es cuando ambos tienen, ambos son mucho más jóvenes, esto es cuando ambos tienen 16 años. Pasan 48 años más, y llegamos al momento en que ambos tienen 63, están por llegar a los 64, y Itzhak está a punto de morir, y viene el siguiente episodio que tenemos, en que Itzhak tiene que darle su bendición a su primogénito. Ahora, Itzhak no sabe, o hace como que no sabe, acerca de este negocio que hubo hace 48 años entre los hermanos. Itzhak llama a su hijo Esav y le dice, ve y prepárame un banquete para darme inspiración para que yo te dé las bendiciones de primogénito. Y de vuelta, es una historia harto conocida, en su sentido literal, Rivka, la madre, es la que va a hacer toda la estratagema para que sea Yaacov quien reciba la bendición que de verdad le corresponde, porque la primogenitura es de él. Y entonces llega Esav después de Yaacov, y cuando se entera que Yaacov ya recibió su bendición, y que al padre no le quedan bendiciones para el primogénito, Esav grita, no puede ser, no puede ser que me traicionó dos veces, dos veces me robó, se quedó con mi primogenitura, que en realidad él se la dio gustoso y riéndose, creyendo que él era el que estaba ganando. Y ahora encima se quedó con mi brajá, que le corresponde también al primogenitura, entonces, ¿qué es lo que estás reclamando? Y dice la Torah en ese momento, el Ebo Esav, Tzeakak do lao mará, un grito enorme y amargo. Y hoy y hoy, decir al Rav Shlomo Levinstein, un Rav muy grande de Bnei Brak, a quien quiero mucho, decir en nombre de uno de sus ancestros, Rav Hatzkele Levinstein, que, ¿de qué manera debemos comprender lo que sucedió ahí? Es muy fácil en realidad. Debemos comprender que cuando el plato de sopa, el plato de guiso está lleno, el mundo por venir, el mundo espiritual y demás, se ve muy pequeño, se ve muy lejano, se ve muy borroso, el plato del guiso está lleno. Ahora bien, cuando el plato de guiso se vacía, entonces lo que queda es el gran grito, porque se vació el plato de guiso y tampoco hay mundo por venir. Y debemos lograr distinguir entre los dos extremos actitudinales posibles. O el espíritu de redención, o el espíritu de rebelión. Gracias. 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 Gracias.